Ah, eso faltaba el rico, no sé cuánto. Ya. Chicos, ya les doy la bienvenida oficial. Hola, buenas tardes, chicos. Les informo que vamos a comenzar una nueva unidad de números, números complejos. Teníamos naturales, los que sirven para contar, los enteros, positivo y negativo, los racionales, ¿sí? Fracción decimal y todo lo demás. Los irracionales, raíces no exactas. Y empezamos los números complejos. Ahí les puse un emoticón estudiando porque el último esfuerzo estudiemos. Objetivo. Comprender que los números complejos, ahora se llaman complejos, pero difíciles no son. Ya, no es por eso. Permiten resolver problemas sin solución en los números reales. Los números reales son todos los números que hemos estado estudiando hasta el momento. Fracciones, decimales, raíces, enteros, naturales, de todos los números. Esos son los números reales. Y puse un monito contento porque pasamos a nuestra última unidad. Ya, para eso vamos a recordar una ecuación que hicimos, le puse hasta el número, que hicimos el año pasado. Pregunta. Estoy buscando mi cuadernito. Espero que participen harto, no solo los niños que siempre participan. Voy a mi cuadernito de los gatitos, no sé si se ven mis gatitos, para anotar los que participan. Y ahora estamos a seis. Seis del diez. Ya, chicos. Primero, esa es una ecuación. ¿Cómo se llama esa ecuación? Primera pregunta. ¿Cómo se llama esa ecuación? Mis chicos, de tercero A. Una pista hasta elevado a dos la hicimos el año pasado muchas veces. ¿Cómo se llama esa ecuación? Grillitos, grillitos. Ya, no se acuerdan. Esta es una ecuación de segundo grado. Donde sacábamos A, B, C y hacíamos la fórmula. Espero que alguien se haya acordado. Segunda pregunta, en la primera lección formal. Segunda. Para hacer una ecuación de segundo grado, tenemos que sacar A, B, C. ¿Quién me dice cuál es A, cuál es B y cuál es C? No importa que se equivoque. ¿Ya? Por chat o micrófono. ¿Cuál es A en esa ecuación de segundo grado? Parece que no se acuerdan mucho. O están todos almorzando. O, no sé. ¿Sinahí usted se acuerda? Más o menos, pero estoy perdida. Así que explíquemelo más, con confianza. Pero dígame usted, aunque se equivoque, Sinaí, no importa. Amigui. ¿Cuál cree que es A? No importa que se equivoque. Alguien la está salvando, parece. A ver el chat. Me dicen que es... 2 elevado a 2. 2X elevado a 2. Tibio, tibio, tibio. Tibio. Lo que me pusieron en el chat, significa que no se acuerdan, porque están participando. ¿Cuánto es A? Tibio. ¿Le sobró algo a mi niña? 8. No, frío, frío. ¿Están viendo el chat? El primero. Muy bien. Ahí ya me dijeron. A es 2. A es el que acompaña al X cuadrado. ¿Ya? B es el que acompaña a la X. No está la X. Y C es el término libre. Muy bien. A es 2. ¿Cuánto es B? Vamos entrando, ¿cierto? Estamos pensando ya. ¿Cuánto es B? No se acuerdan. No se acuerdan. De nuevo, A es el que acompaña al X cuadrado. B es el que acompaña a la X. B es... Voy a cerrar porque mis perros están ladrando. B es el que acompaña a la X. ¿Está la X ahí? ¿X sola? No hay. Muy bien. Si no hay X, ¿cuánto vale B? No hay X. Bien. Si no hay X, ¿cuánto vale B? Ahora está golpeándome la puerta. ¡Cero! Si la I no está perdida, cero. Bien. A, dos, B es cero. Y C, chicos. Voy a abrirle la puerta a mi perro, ¿ya? A ver. ¿Quién es? Oye, ¿dónde estás? Bien. Ocho, C es ocho. Muy bien. Entonces tenemos... Ahí está. A, dos, B es cero y C, ocho. ¿Alguno de ustedes se acuerda de la fórmula? ¿Algo de la fórmula? Porque esta ecuación de segundo grado la resolvíamos con una fórmula. Y ahí poníamos A, B, C. ¿Alguien se acuerda de la fórmula? Mire. Empezaba con el contrario de B. Es una pista. Si no se acuerda, la digo yo. Eso, X igual menos B. ¿Qué venía después? Muy bien. Menos B, ya está apareciendo la ecuación, mis niños. Ánimo, ánimo. Tercero A. El único humanista que le gusta matemática. Ya. Como nos estamos demorando un poquito y tengo que preguntarle otras cosas. Voy a poner la fórmula. ¿Sí? Ya. Ahí está. Hicimos harta ecuación en segundo grado. Bueno, igual las clases fueron online. Disculpen que entraron mis gatos por la ventana y están jugándome de estajero. Bien, chicos. Contrario de B, más o menos raíz de B cuadrado, menos 4 por A por C, dividido por 2 por A. Ahora, lo que le estaba diciendo, como las clases fueron virtuales, no sé quién aprendió y quién no. No, pero la vamos a recordar. Ya. Donde está A, ponemos 2. Sería aquí y acá. Donde está B, ponemos 0. Aquí y acá. Donde está C, ponemos 8. Entonces, aquí lo ponemos. ¿Ya? 0, B, ¿cierto? Dice contrario de B, pero el 0 no tiene contrario. No tiene signo. ¿Alguien me dice por qué el 0 no tiene signo? Porque es neutro, ¿no? Porque es neutro. Muy bien. Voy a anotar aquí. ¿Ya? ¿Por qué no ha anotado? A Fernanda. Ya, chicos. Porque es neutro. Muy bien, Seba. O Sebastián. Bien. Ahora resolvemos el discriminante. Este se llama discriminante. Resolvemos. 0 por 0, 0. 4 por 2, 8. Y 8 por 8, ¿cuánto? 16. ¿Cuánto? 8 por 8. 16. ¿Cómo? No, no, no. No, no, no. 64, profe. No, me confundí. 8 por 2. No importa. 64. 64. A ver, el niño, mi niño que va en tercero ya debería decirle joven. Se equivocó, pero no importa, chicos. ¿Cuántas veces me he equivocado yo? Por favor. Y se supone que soy la profe matemática. Bien, 64. Y si se equivocó, no importa. Lo bueno es que participe. ¿Qué me dijo 16 para anotarlo acá? No, profe, el Dilan. Pensé que estaba hablando 8 por 2, ¿ves? No importa, Dilan. Es para anotarlo su participación. Ya. Pero, Dilan, ¿todavía teme equivocarse? No, profe. Ya, qué bueno. No, sí. No equivocamos tantas veces, chiquitito. Imagínense las veces con la edad que tengo que me he equivocado yo. Ya, aquí tenemos. Fíjense bien que aquí tenemos menos 64. ¿Por qué? 4 por 2, 8 por 8, 8 por 8, 64. Queda menos. Menos. Partido por 4. Miren aquí. Aquí llegamos al problema. 64, 64 tiene raíz 8. Pero, menos 64 no tiene. Ah, ya estoy leyendo los chats. Ya, mis alumnos. Aquí viene el problema. Porque el objetivo dice que los números complejos resuelven problemas que no tienen soluciones los reales. No existe, no existe un número que dos veces me dé menos 64. Alguien dirá, voy a usar mi lápizito, pero este lápiz, no el de la tableta. Alguien dirá, profe, pero menos 8, ups, menos 8, dirá por menos 8, eso es menos 64, ¿no? Miren, 8 por 8, 64. Y menos por menos da más, más 64. No hay dos números, dos números que multiplicado me den menos 64. No hay. O sea, este problema no tiene solución en los números reales. No tiene solución. Entonces, para eso están los números complejos que en este nuevo conjunto van a tener solución. ¿Ya? Espero que vayan. Recuerden que estamos recién. Es como presentarles, chicos, a mis amigos. Les voy a presentar a mis amigos. ¿Quiénes son mis amigos? Los números complejos. Chicos, voy a presentarles los números complejos. ¿Para qué sirven los números complejos? Sirven para solucionar problemas que no tienen solución en los números que conocíamos. ¿Ya? Y aquí está la solución. Ponemos una I. Lo hice, pero tengo que explicarles de dónde sale la I. ¿Ya? Números complejos, chicos. Les presento a mis amigos los números complejos. ¿Ya? ¿Quiénes son? Fíjense bien. ¿Qué se hace? Mire. La raíz de menos cuatro no existe. Igual que la raíz de menos sesenta y cuatro. ¿Por qué? Porque no hay dos números que multiplicado me dé negativo cuatro. ¿Por qué? Dos por dos es cuatro. Y menos dos por menos dos también es más cuatro. No existe. Entonces. ¿Qué pasó? El menos cuatro lo separo en dos números. Aquí está. Cuatro por menos uno. ¿Por qué? Porque cuatro por menos uno es menos cuatro. Vuelvo a repetir. El menos cuatro lo descompuse en cuatro por menos uno. Y por propiedad de las raíces yo las puedo separar en raíz de cuatro por raíz de menos uno. Aquí está. Aquí está. La separé en multiplicación. ¿Sí? Ya. La raíz de cuatro es dos. ¿Y de dónde sale la i? Por definición. Por definición. Raíz de menos uno le ponemos i. Entonces cuando le pregunte yo. ¿Cuánto es i? I es raíz de menos uno. De nuevo. Raíz de menos uno se le puso la letra i. ¿De qué? De imaginario. ¿Ya? Ya. El dos i es dos imaginario. Entonces. Cuando es una raíz negativa que no existe. La separamos en dos. La positiva que sí tiene y el menos uno. Lo separamos en dos. ¿Sí? Sacamos raíz del que tiene. Y le ponemos i. ¿Se entendió? Fíjense acá. Lo voy a volver a hacer. Ya. Aquí. Vamos a sacar raíz. El cero queda y el cuatro. Vamos a sacar raíz de menos sesenta y cuatro. ¿Cómo lo hacemos? Primero le sacamos raíz al positivo sesenta y cuatro. Al positivo. ¿Ya? Ocho. Ocho. Raíz de sesenta y cuatro. Ocho. Y raíz de menos uno es i. Por eso queda ocho i. Este ahora sí tiene resultado. De nuevo. Si fuera sesenta y cuatro positivo es ocho. Permiso. Ahí se escucha menos. De nuevo. Si fuera raíz de sesenta y cuatro positivo es ocho. Ocho. Pero cuando la raíz es negativa es ocho i. Pero cuando la raíz es negativa es ocho i. ¿De dónde saco el i? Esta i. No sé dónde está mi... Aquí está. Esta i sale del menos. De hacer raíz de menos uno. ¿Sí? La raíz de menos uno es i. Y la raíz de sesenta y cuatro positivo es ocho. Y ahora sí puedo decir. Ocho. Cero más ocho i. Es ocho i. Lo divido por cuatro y me queda dos i. El i de imaginario. O sea, esta ecuación de segundo grado ahora tiene solución porque estamos en los números complejos. Ahora hacemos el otro. Ocho. Cero menos ocho i. Me queda menos ocho i, ¿verdad? Dividido por dos, menos dos i. Entonces, esta ecuación de segundo grado no tiene solución en los reales. Porque no existe la raíz de un negativo. Pero, en los complejos sí. ¿Por qué? Porque la separamos en menos uno y en sesenta y cuatro. Sacamos la raíz de sesenta y cuatro, ocho. Y de menos uno, i. Más o menos. Ahora, voy a volver a decir. Estamos recién empezando. Si entiende poquito, no entiende nada, no importa porque estamos recién empezando. Uno no conoce a alguien, a un amigo, de inmediato. ¿Sí? O cualquier cosa. No se están conociendo a mi amigo. Entonces, tenemos que los números complejos, ¿ya? Salen de aquí, de una raíz negativa, ¿cierto? Que no tiene resultado. Los separamos en dos, en cuatro y menos uno. Raíz de cuatro, dos. Y raíz de menos uno, i. Más o menos. Bueno, ya. Los números complejos son combinaciones de números reales. ¿Cuáles son los reales? Todos los que conocíamos. El ocho, el tres, el un medio, cero coma cinco, cero coma ocho. Y números imaginarios, como este. Este es un número imaginario. Dice, al número A más BI, se le llama número complejo en forma binómica o binomial. ¿Sí? En general, cualquier número complejo se denota por la letra Z. Son letras, ya que se van poniendo. ¿Ya? Los números complejos se abrevian con una C. Por ejemplo, aquí. Usted dice, pero este es un número complejo. Sí. Tres más cuatro i. Ya. Leamos. Estamos conociéndolos. Al número A, este, ¿cierto? Se le llama la parte real del complejo. Y se denota por re de Z, ¿sí? Parte real de Z. Z es el complejo. Mientras que al número B, esta, ¿ya? Se le llama parte imaginaria. Parte real A, parte imaginaria B. Del nuevo complejo. Y se denota por imaginaria de Z. Parte real de Z, parte imaginaria de Z. Ejemplos. Aquí tenemos un complejo. Parte real, cinco. Parte imaginaria, menos ocho. ¿Sí? Parte real A, es el que no tiene I en la parte real. Y la imaginaria es la que tiene I. Menos ocho. Ya. Veamos aquí. Pregunta para anotar. En el segundo número complejo, ¿cuál es la parte real? ¿Chicos? Parte real del segundo. Porque, mire, por ejemplo, usted aquí me ve dos números. Profe, pero ahí hay dos números. Pero estos dos números forman un número complejo. Este es un número complejo y este también. Cinco, parte real. Ocho, imaginaria. Ya, chicos. ¿Cuál es la parte real del otro complejo? ¿Está fácil o no? Ahora sí están comiendo. Están almorzando. Ah, me están chateando. Mal hablada la profe. Ah, me gusta que participe, Sinaí. Siete. Bien. Siete. Y la parte imaginaria, ¿cuánto es? Cuatro. Bien. Cuatro. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces, el número complejo se escribe en forma binómica, porque se escribe de dos formas. Binómica y de par ordenado. ¿Ya? Me falta otro maragüita. Se escribe así. Parte real, parte imaginaria. Es fácil porque la imaginaria tiene I. Ya. Veamos acá qué viene. Ya, chicos. Ahora sí lo explico. ¿Ya? ¿Qué pasa con los números en general? Números. Primero, vamos de adentro hacia afuera. Estudiaron de kinder hasta sexto los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Son los que sirven para contar. Entonces, cuando usted cuenta, dice uno, dos, no dice cero. Dice uno, dos, tres, cuatro. Entonces, el ejemplo de un número es tres. Un número natural. ¿Ya? Ahora, el diez, el veinte, todo eso son números naturales. Fíjense que después vienen, aquí está, se me pierde el cursor, los números enteros. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un número entero? A ver, en el chat me responden al tiro, mis alumnos. Diez, perfecto. Diez es un número entero. Miren qué pasa. El diez es un número natural. Pero también es un número entero. ¿Ya? ¿Qué número puse yo como ejemplo? El menos nueve. ¿Ya? Pregunta. El tres es natural, ¿verdad? ¿También es entero o no? El tres también es entero. Veamos qué me dicen. Sí, también es entero. Ya. El menos nueve también es natural. No se enreden. El menos nueve también es natural. ¿Sí o no? No, bien, no. Esto lo tienen que tener muy clarito. ¿En primero medio? Ay, ¿verdad que son tercero A, mis alumnos? Ya. Entonces, el tres, todos los que siguen para contar son naturales. En los enteros están, los naturales están adentro. Entonces, los naturales son los positivos, negativos, los enteros, disculpen. Son los positivos, negativos y el cero también. El cero está ahí. ¿Ya? Bien. ¿Quién me dice un número racional? Un número racional. Si no saben, no importa. Si no se acuerdan. Estamos haciendo un resumen de los números hasta llegar a los números complejos, que son todos los números que vamos a estudiar en la enseñanza media. Los racionales son los naturales, todos los que siguen para contar, los enteros, negativos, positivos, más le sumamos las fracciones y los decimales. Ahí, por ejemplo, tenemos ya un número decimal, pero tiene que ser periódicos, infinito periódicos. Entonces, fíjense bien, el número tres es natural, solamente natural. No, de nuevo, el número entero, me estoy enredando, chicos, disculpen. De nuevo, ahora me concentré. Mis gatos me dijeron que están jugando ahí en la cama y estoy en la piaza de mi hijo encerrada y ellos entraron igual por la ventana. De nuevo, el número tres es un número natural. Es un número entero y es un número racional. El menos nueve no es natural. Es entero y racional. ¿Sí? El tres setenta y seis no es natural. No es entero, es solo racional. ¿Sí? Ya. Estos son los números. Ahora, hay uno aparte, acá. Los números irracionales. Estos son los números infinitos que no tienen periodo. Significa que no terminan nunca, ni se repite ningún número. ¿Qué números están aquí? Las raíces que no tienen resultado exacto. Por ejemplo, raíz de dos, raíz de tres. Raíz de cuatro no, porque la raíz de cuatro es dos. Raíz de cinco, raíz de seis. El número pi, que es tres coma catorce, quince y seis infinito, también es un irracional. Entonces, veamos. El tres no es irracional porque están separados. Los decimales tampoco son... O sea, aquí están los decimales infinitos periódicos, que se repite alguno. Acá están los decimales infinitos, no periódicos, no se repite ninguno. ¿Ya? Ya. Ahora, todos estos números, todos estos se llaman números reales. Todos estos y estos son los números reales. Hasta aquí habíamos trabajado. Pero ahora agregamos los números complejos. ¿Sí? Estos son los complejos donde están los números imaginarios. Entonces, el número tres es natural, entero, racional y complejo. ¿Se entiende? El número raíz de cinco es irracional, es real y es complejo. ¿Ven? Aquí lo quise graficar. Este está dentro de eso, pero ellos no se chocan. Y ahora vemos los números imaginarios, que son los números que tiene la I. ¿Sí? Más o menos. Ahí tenemos un número complejo. Parte real, ¿ves? Parte imaginaria. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo separando la parte real de la parte imaginaria, que ya como que lo saben. ¿Ya? El número complejo es este. Tres más cuatro I. ¿Ya? Ahora, la parte real es el tres. La parte imaginaria es el cuatro. Miren en este. Tres. Este es el complejo. Tres. Usted dirá, pero profe, no tiene la I. Si no tiene la I, significa que la parte imaginaria es cero. Entonces, parte real o número real, tres. Parte imaginaria es cero, porque no hay. Entonces, el tres también es un número complejo. Recuerden lo que acabamos de ver en la diapos anterior. El tres es natural, entero, racional, real. ¿Sí? Ya. Veamos aquí. Este es un número complejo también. ¿Qué pasa con la parte real? No está. Y si no está, la parte real es cero, el número real. Y la parte imaginaria es cuatro I. Se agrega, claro, se agrega. Muy bien, sin ahí. Está participando. La felicito. ¿Sí? Ya. Chicos, miren acá. Los números, atentos a esto, lo vamos a seguir viendo. O sea, aquí estamos recién. Además, el otro miércoles, el otro miércoles nos toca, o jueves, no me acuerdo. ¿Jueves parece? Bueno, nos toca presencial. Y cuando estemos presencial, lo voy a reforzar. De nuevo, miren. Imaginémonos que existe esta pura línea y esta no. ¿Ya? Esta es la recta numérica. Nosotros aquí ubicamos, por ejemplo, tenemos lo entero. Si queremos racional, ubicamos en la mitad y en menos 0,5. Aquí en la mitad, 4,5. Lo podíamos ubicar. Pero ahora, ¿dónde ubicamos los complejos? Los complejos son puntos en el plano. Puntos. Por ejemplo, en historia, cuando tú ubicas, digamos, en el mapa, digamos, lugares, usa las coordenadas, ¿cierto? Los paralelos y eso. Es lo mismo acá. Puntos en el plano. Aquí tenemos la parte real, lo que siempre habíamos usado, pero aquí está la parte o el eje imaginario. Entonces, la ubicación de este número en el plano complejo es 3, ¿sí? Menos 5. Parte real, 3. Entonces, esto ya lo saben hacer porque lo hemos graficado. Aquí está el 3. Parte real. Parte imaginaria. Menos 5. Aquí está ubicado el complejo 3 menos 5i. Entonces, cuando se trate de la parte imaginaria, yo lo ubico acá. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Veamos. Es lo último que hacemos. Ya. Chicos, atentos. Este es un número complejo. Entonces, quiero que alguien use lápiz y me diga o aproximado. ¿Ya? Alguien use lápiz y ubíqueme el menos 3 más 2i. ¿Dónde está ubicado el menos 3? Recuerde que el menos 3 parte real está en la parte imaginaria de esta acá. Ya, chicos. Traten, aunque le quede cerca, cerquita. Porque ustedes ven que yo no sé usar el lápiz. Pero a lo mejor ustedes lo usan mejor que yo. Ya, chicos. ¿Qué lo va a hacer? En lo último que hacemos, porque estamos en la hora, ubicar ese número complejo. Chicos, alguien de todos mis niños. Esperamos un ratito. Son las 1.43. Ya, los voy a ubicar yo. Pero usted trate de ubicarme el otro. Voy a usar el lápiz rojo. Veamos. Menos 3. Menos 1. Aquí está menos 3. Con el 2. Aquí. Ahí quedó. Espero que lo vean. ¿O no? A ver. Se ve poquito. Pero se ve. Aquí está el complejo. Ahí está. Bien. ¿Alguien se atreve, chicos, si es poner el puntito nomás? Ahí está. Está el complejo. Menos 3. 2. Sí. Ahí está. Ya, chicos. ¿Quién sale a la pizarra? Porque es como salir a la pizarra. Mira, a mí me quedó. ¿Saben cómo lo hice? Me puse ahí y apreté. Y quedó el punto. Así que no es tan complicado. Veamos. S. No había puesto el número. Antes. La parte real es 6. ¿Cuánto es la parte imaginaria en este? ¿Cuál es la parte imaginaria? ¿Cuánto es? Chicos. Chicos. Estamos terminando. Terminemos bien participando. Ya me congestioné. De nuevo, parte real, 6. ¿Qué número acompaña la I? Chicos, ¿qué número acompaña la I? Cuando tenemos una letra solita, ¿qué número acompaña la letra? Veamos, aquí me están contestando. No, no es el cero. ¿Qué número acompaña una letra cuando está solita? A ver, ¿a qué me están diciendo? El 1, pues. Ahora, para que no se lo olvide. ¿Cuántas I hay acá? ¿Cuántas I hay? ¿No? Aquí hay una I. Por eso va un 1. ¿Quién lo puede ubicar acá? ¿O lo hago yo igual? Bien. ¿Ya qué dicen? ¿Ustedes o yo? No hay votación, no hay nada. Chicos, terminemos participando. Así terminamos. Muy bien, como avión. A ver, ¿qué me dice? Le apuesto a que me dice que es usted. ¿Ve? Yo sabía. Bien. 6. Ah, mi lápiz. Chicos, se quieren burlar de la profe. Ya, lápiz. Me quedó perfecto en todo caso. 6. Parte real. 6. Aquí está. 6. 1. Parte imaginaria. 1. 6. 1. Aquí. Ahí está. Está muy chiquitito, pero lo ven. Estoy tratando de hacerlo más grande. Ahí. ¿Ven? Si tan mal no me quedó. Bueno. Chicos, entonces, ¿qué vimos? Número complejo. Parte real, parte imaginaria. ¿Sí? Y cómo ubicamos en el plano cartesiano. ¿Ya, chicos? Eso sería esta clase. ¿Ya? Y, bueno, cariño a todos los que asistieron y en cuanto tengamos clases presenciales, vamos a hacer ejercicio de estos números nuevos que se llaman complejos. Ya, chicos, despídense de mí. Un besito para todos. Y también del profesor Carlos. ¡Chao, Carlito! No sé dónde está Carlito. Gracias. Gracias.